En nuestros teléfonos dos cincuenta y uno noventa y cuatro veintidós y el cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve para todas sus consultas y en redes sociales nos encuentran como exitosa go. Voy a presentar ahora mi siguiente invitado, el doctor Alberto Calvo. Él es cirujano plástico, pero vamos a hablar acerca de la bioseguridad. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Lo que se ve ahora es que se han reincorporado los médicos, los cirujanos, se han reincorporado todos a trabajar y las cirugías plásticas se habían detenido por la época del COVID, pero ya se están haciendo otra vez. Pero hay que hacerlo con seguridad. Ok, eso es eso es muy importante, ¿no? Hay algunas personas que ya habían programado sus cirugías, no se pudieron realizar y bueno, ahora sí ya han han retomado el tema de de este tipo de cirugías. En el caso suyo, cirugías plásticas y muchas personas en este tiempo de pandemia han visto conveniente hacerse algún tipo de de cirugía. Ahora, ¿qué medidas de seguridad están tomando los cirujanos plásticos para poder intervenir a un paciente? Claro, los cirujanos plásticos y los cirujanos de todas las especialidades en general, para hacer una cirugía electiva, o sea, una cirugía que no es de urgencia, primero hay que escoger el lugar adecuado. El lugar adecuado son todas las clínicas que sean clínicas no COVID, así es el nombre, eso es conocido, son clínicas que atienden a pacientes que no son COVID. En las clínicas COVID, o sea, cualquier clínica que sí atiende pacientes COVID, las únicas cirugías permitidas son las cirugías de emergencia, no electivas, sino de emergencia, sea la cirugía, o sea, apendicitis, una vesícula, una peritonitis, que sean de emergencia, se pueden atender en una clínica COVID. Pero en clínicas no COVID se pueden atender cualquier tipo de cirugía, siempre manteniendo la seguridad. Y la seguridad es un todo esto que vemos en la televisión, que el paciente tiene que resguardar, usar su mascarilla, no olvidarse además de la mascarilla, usar el protector facial de acrílico, para, porque también ingresa el virus COVID, ingresa también por la mucosa de los ojos, o de la nariz, hay que guardar mucha seguridad para poder operarse. Acuérdense que no es una cirugía de riesgo de la salud, o de riesgo de la vida, es una cirugía, en mi caso, un cirugano plástico, por verse mejor. Doctor, las pruebas prequirúrgicas son pruebas importantes, ¿no? Si un paciente no pasa las pruebas prequirúrgicas, entonces el paciente no se puede operar, como los exámenes de laboratorio, la revisión con electrocardiograma y el cardiólogo. ¿Se está exigiendo ahora a los pacientes que deseen operarse en otras cirugías la prueba contra el COVID-19? Sí, esa es una pregunta muy importante, aparte de las pruebas que siempre se hacen, y las normales, como dices tú, del cardiólogo, de los exámenes de sangre, ahora pedimos algunas pruebas más para detectar a los pacientes que presentan esto. ¿Por qué? Porque el COVID es muchas veces asintomático, el paciente no sabe que lo tiene, pero está enfermo de COVID y puede contagiar, y también puede ser contagiado. Bueno, ¿qué pedimos además? Pedimos la prueba rápida COVID, pedimos un marcador en sangre que se llama PCR, que nos indica si la enfermedad está en actividad, pedimos radiografía de tórax o tomografía, una evaluación por el neumólogo, hay que acordarse que uno de los puntos de ataque del COVID son los pulmones. Todo esto hay que hacerlo porque tenemos que asegurar que el paciente esté bien, que la persona esté entrando sana al quirófano y salga sana del quirófano. Muy importante, muy importante, doctor. Bueno, entonces ya ahora que han retomado las cirugías, usted está mencionando que es importante la elección de la sala, la elección del cirujano plástico y también de la bioseguridad del paciente. El paciente cuando ingresa a sala tiene que hacer también todo este proceso, aparte de los exámenes prequirúrgicos de desinfección, ingresa con mascarilla. A ver, cuéntenos un poquito más acerca de esto, doctor. Claro, o sea, empieza todo desde la evaluación, desde que el paciente entra al consultorio. Ahora las consultas se están haciendo como antes presenciales y una gran parte consultas virtuales que se hacen por vía telefónica, por WhatsApp, con cámara, ¿no? Para evitar que el paciente acude mucho a la clínica. Cuando va a la clínica, el paciente, además de sus medidas generales, que son que use su mascarilla y su protector facial, la clínica le hace, como en todos los locales estamos viendo, que le mide la temperatura, que es un método de screening rápido, ¿no? Si está con más temperatura, lo que se hace en la clínica a partir del 37.5, se le pasa, ya no entra al consultorio de cualquier especialidad, sino entra al área de evaluación clínica para ver si necesita verse de COVID y se deriva a otra clínica que sí atiende a pacientes COVID. Una vez que el paciente ya, imaginémonos que se ha hecho todos sus exámenes y está para operarse, lo que se hace es el día que va a operarse, también va con toda su protección y entra con protección hasta la sala de operaciones. Hay múltiples cirugías que se pueden hacer, por ejemplo, si operamos de cuerpo, va a estar con su mascarilla. ¡Exitosa! Si operamos de rostro, se ponen protectores pequeños, por ejemplo, para tapar el área de la boca y la nariz. Y si operamos rinoplastía, ahí sí tapamos el área de la boca y los cirujanos que van a intervenir, el anestesiólogo que van a intervenir y todo el personal está con protectores, que no son los protectores que usan las personas en la calle, sino son protectores más especializados. Ok, perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por su información. Gracias a ti. Hay que acordarse, la vida continúa, pero hay que protegerse. El gobierno no nos va a proteger. Cada persona se debe proteger uno misma. No hay que ir a reuniones familiares, hay que estar en casa, ir a trabajar, evitar usar servicio público, tenemos que hacerlo, pero para las personas que pueden usar bicicleta, yo les recomendaría que usen bicicleta, lo que debe hacer el Estado, no sé si por su medio, por la radio, a ver si hacen una campaña para que el Estado dé créditos blandos para las personas que puedan comprarse una bicicleta, porque eso sería un medio de evitar que nos sigamos contaminando, que cada persona vaya sola a su trabajo, porque lamentablemente los medios de servicio público, como los buses, el metropolitano, las comis o los taxis, son medios de contagio. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Estuvimos con el doctor Calvo aquí en Médicos en Acción. Voy a presentar mi siguiente...